Let's dance tonight Let's dance tonight Let's dance tonight Bueno, principalmente para aquellos que no tuvieron la posibilidad de verlo decir, de transmitir que, por ejemplo, estamos tan ocupados que no brindamos tiempo a la familia, a las personas que queremos y bueno, cuéntenos más o menos una recién y una síntesis de lo que es esta obra Bueno, me imagino que ya la gente más o menos sabrá porque el año pasado tuvimos mucho, mucho éxito Bueno, ese problema que tienen los padres que trabajan hoy que por ganar un peso, por trabajar unas horas más se olvidan de que existe la familia y no se acuerden de que tiene hijos y esposas y se pierden momentos muy importantes en la vida, en el orden familiar y bueno, y esto pretendió darle un mensaje para esa gente que se olvida de la casa, de la familia Bueno, no lo hacen por mala intención sino para traer más dinero en la casa pero se pierden muchos valores en este caso, por ejemplo, no saben que los hijos tienen novia que el chico es drogadicto que la mujer tiene un amigo bueno, pero son cosas que pasan en la vida real por eso es interesante el mensaje Bueno, siempre decimos que cuando hay alguna presentación me imagino que hay distintas obras, distintos libretos y este también está muy pero muy relacionado con el tema de la familia que es principalmente el público que se está convocando también una de las opciones por las cuales se elige por supuesto, sí y además fue la primera yo hace años que estoy en el grupo pero es la primera comedia que hemos hecho y para nosotros fue para nosotros intimamente fue una revelación porque hay sobre todo la gente nueva y que le salió bien porque yo honestamente me siento muy contento con mi grupo muy muy contento la verdad que los felicitaba al comienzo y hay que volverlos a felicitar porque es un grupo hermoso las edades son variadas y la verdad que permite transmitir un mensaje muy pero muy claro y muy bien interpretado que por ahí es difícil lograr una buena interpretación no, por supuesto lo que pasa que hay por ejemplo está el que hace el papá, el novio la otra chica ya tiene experiencia de años así que bueno y siempre agregamos un granito más un granito de arena si me permite la expresión y eso hace que yo me sienta muy contento muy satisfecho porque la gente también lo interesante es que cuando recibimos buenas noticias de decir que ha gustado por terceros o ser exigente que no ha venido pero nos felicita a todos porque le han dicho que salió bien eso es lo importante claro, exacto y a la vez también vemos que va haciendo ecos este mensaje se va retransmitiendo a través de la familia a través de la gente que ha venido los que no vinieron también y bueno y también destacar esto que se ha estado trabajando artísticamente también para poder colaborar a Fundación Hernando que eso también es es un detalle color que es importante remarcar claro y aparte festejamos un poco también el Bicentenario porque trajimos este grupo folclórico bastante bueno para mí me parece que fue mejor imposible una forma de festejar la bispe de 9 de julio así que bueno así que espero que la gente ya haya salido contenta y que tenga ganas de volver estamos preparando otra próxima claro justamente le estaba por preguntar cuáles son los proyectos para lo que el resto del año tienen alguna obra distinta van a seguir presentando la verdad que ya estuvimos ensayando la próxima obra sino que ya estos últimos días lo habíamos dedicado nomás que para repasar esta obra pero ya nos vamos a la semana que viene si Dios quiere pensamos ya empezar el ensayo con la nueva obra y por allá por septiembre octubre con suerte esperamos darla y también va a ser un mensaje muy importante porque aquello se llama un descontrol hospital así que está relacionado con el problema de los hospitales bueno le deseamos muchos éxitos y que siguen trabajando bueno muchas gracias nos esperamos para la próxima entonces si Dios quiere bueno acá estamos con Margarita Abel Casino la verdad que toda una actriz la verdad que te vamos a felicitar recién hablábamos un contito de lo que ha sido el mensaje que se ha transmitido esta es la primera vez que yo tengo la posibilidad de verlo y la sensación el deseo es simplemente de felicitarlos porque ha sido un trabajo realmente hermoso bueno nos satisface estamos muy contentos de sentir lo que nos dice la verdad que sí que es un trabajo arduo de todo el año de reunirnos de ensayos de estudiar de probar una y otra vez hasta lograr más o menos lo que logramos llevar a escena en el día del estreno esta vez bueno ya la repusimos con una intención con un fin benéfico y bueno creemos que por ahora esta obra ya la dejamos bueno decimos como desde el arte se puede transmitir también mensajes que llegan e impactan directamente el corazón ¿no? si o sea aparte de divertir la obra tiene un sentido así más allá con un mensaje profundo para hacernos reflexionar y bueno creo que llega al público que lo entiende así que lo ve y bueno eso es lo que nos fijamos como objetivo y creo que lo logramos bueno también esto que decías haber hecho este proyecto para también a beneficio de Fundación Hernando que es algo muy pero muy importante y que de hecho se van a destinar para qué para qué cosas bueno yo me veo involucrada siempre digo porque estoy trabajando en la Fundación Hernando y porque soy miembro del grupo de teatro todos los años la obra se da siempre con un fin benéfico a beneficio de una institución de nuestro pueblo esta vez sabiendo las necesidades del hogar geriátrico porque estoy trabajando allí se propuso hacerlo para recaudar fondos y bueno así lo hicimos los fondos eran destinados al mejoramiento edilicio ya que PAMI que es la obra social de la cual somos prestadores tiene exigencias de este tipo hemos hecho varios eventos durante el año y bueno de a poquito de a poquito vamos logrando el objetivo bueno cuáles son los próximos proyectos para este año con respecto para seguir recaudando fondos en Fundación Hernando si es que hay nuevos proyectos de nuevos eventos o de qué tipo bueno hoy no te podría decir cuáles serán los futuros eventos creo que sí que seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora más que nada para fechas patrias como hemos hecho empanadas locro pollos donde colaboran en la familia del residente y obviamente la población de Hernando seguramente no nos vamos a quedar acá vamos a seguir trabajando y vamos a seguir pidiendo colaboración bueno muchísimos éxitos para lo que se viene y felicitaciones nuevamente por lo de hoy bueno muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presentes let's dance tonight yeah